Pero si gano me vas a hacer un pro-pagin Nooo No puedo jugar payaso, juguetino El que gane En Runa me fui Si Y a la fiesta de la mañana Más dinámico O ya, pues, si vamos a dar un ratito Pues se quedaron así chingados acá Claro Con la bordeo, si, mira Eeeh, eeeh Pero aquí es chambea Oye, esto es chambea Oye, esto es chambea Chambea Oye, esto es la secuencia Es sacra Esto es la secuencia Esa es la secundaria, wey Esa paga, hay que se la come toda tu hijita entera A buena, wey A buena, wey A buena, wey Acae de la Panamá No agarra a las menores ahí para trabajar, wey Acae de la Panamá 17 años 17 años Si, neta Me paro, tian Me paro, tian Pero como Dime Me paro Me paro Me paro De Juli, wey Pero Que pedo aquí Acae de la carta Es una mica, pendejo No mames, Jairo, wey Es una mica Es una carta Dile algo, wey Dile algo 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 Tienes que te bajas 4 Total Nadie jugó un monarca de la merga El tapeque jugó un monarca El tapeque jugó un monarca El tapeque jugó un monarca No, no me trae esas. No puede ser que conozco, por otro día clasificada. Igual voy a abrir con Turgay. Parte de las bases que quieras, voy a abrir con Turgay. Ay, me vale verga, morro. ¿Cuánto bajas? El Vela, el Ceteda, el Garnal, yo, el Reyes, todos. Por favor. No puede ser algo por aquí. Ah, esta es la vega, pendejo avienta lo bien. De hecho, iré para allá, pero... Ahí está, pendejo avienta lo bien en el que ruede. ¿Tú sigues ahí o...? Sí, me macheteé. Sí, me macheteé. Entonces, ¿qué pedo? No, 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 no. La aneta, la aneta, la aneta, la aneta, sí. Estamos en el top 4, güey. Por lo que te digo, o sea, que estés pesado, pero yo creo que todavía estamos. Cuando se cierran, no hay esta el escale. No, no, no. Pásteme. Agustín, me voy jugando y llorando. Sí, no, 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 no. Eh, lo que te dije... Agustín, apásteme, porque ya vemos ahí. Ahí está el Vela, yo digo. No, no, que te hagas. Pero esperame, 5 minutos nunca lo despacho. ¿O qué hombre? Espera, que está situado. Está bien, ¿no? Está en trozo. Está en trozo. ¿No le ponemos a un bolígrafo? No, no le ponemos a un bolígrafo. ¡No, no le ponemos a un bolígrafo. ¡No le ponemos al chino! ¡No! Aquí estamos, día 2, el 4, no me preguntes cómo, pero llegó el revela, al top, jugando con el morro, el morro es malo, pero pues, el morro es malo, ya no le sirve decir puta no lo sentí ganado, pero jugando contra el líder, te hizo anti-burning, ¿por qué anti-burning bro? yo soy un lado por los 6 y 5, ay, yo voy a hacer anti-burnings, esta madre también, es para el programa, 4-2, 1, 2, vamos Comenzamos con el banco, manqueando el manqueón. ¿Te agregas? Te agregas. No, no voy, voy. Te costaron mucho. Pero tengo ahí. Te voy. Te voy. Te voy. Perfecto. Seguro. ¡Suscríbete! 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 Un pendejo Con esa que agregaste 6 Estas jugando muy culero wey Tu falta agregar por el mago, no te estas esperando No te arrepiento de el wey Así es Si No te arrepiento de el wey Si Tu lo tallas? Alla? Si Si Paco? Si 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 Otro Trae Cuidado Una Un Dos Una Y Una Un De Dos ¡Suscríbete! 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 Natur ¡Vamos! ¡Vamos! Si lo haces sobre tu mano que pasa? No lo puedes atacar También sobre tu mano no puede atacar Tenía el efecto, no puede atacar y no puede ser atacado Y le negó el efecto Y le negó el efecto Tengo que sobrevivir de alguna forma ¿Carta de verdad? 5 3 Pasa el loister Pasa el loister Pasa el loister Pasa tu numero Te marcamos Pasa el loister Le voy a dejar abajo Le voy a dejar abajo Ya consigo ¿Que me pesas? La caíra era todo ¿Carta? ¿Carta de esas manos? 5 Pasa el loister Pasa el loister ¿Tu? ¿Estoy bien? Ya estoy ¿Todo esto esta removido verdad? No, es el material Yo tu cuerpo me meto Me ponen materiales aparte ¿ сотren? ¿Carta de acá? 2450 ¿Carta de acá? 2450 ¿Carta de acá? 2450 ¿Caso? ¿Casio? ¿Belájate él? ¿Casa? ¿Cara? Perfecto Puedes estar jackeado Pero perdete a este no me van a ganar No voy a ir Yo tampoco entro Tienes 15 o ya Tengo 16 ¿Quién tiene las espadas? ¿La delufe o la nega? ¿Quiere o qué? ¿Cuántas tienes? ¿La secuada selecciona? ¿A él? ¿Eso es un suyo? ¿La bajista no lo hace? ¿Es que entre otra vez? ¿Eso es un suyo? ¿A qué es el suyo? ¿Eso es un 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 suyo? ¡Chau! ¡Ah, ya no! ¡Sí, güey! ¡Al rato, Lili! ¡Ya se lo ha hecho! ¡Al rato, Lili! ¡Al rato, Lili! ¡Al rato! ¡Apulcate, mani! ¿Por qué el otro no hace, man? ¿Por qué el otro no hace, man? ¿Ya fue normal? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Este fuente cuando lo puedes usar? Cuando sea Pero no tiene condición de nada? No, no, no Puedes poner un cartel fantasma Trauma Cartas? Un face efecto de escape? No, no ¿Qué hace el avatriz? ¿Puedes tirar una? Ah si, cada vez que quieras En cada turno Cuando se estén invocamos un warning Un saludo La voy a trofear la vuelta Ah no No Tres ¿Quitando material o así nomás? Quitando material. ¿Quién es tan limpio? ¿Quién es tan limpio? ¿Quién es tan limpio? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hace cuando va al cementerio? Invoca un monoma de una de misión De la universidad ¡Suscríbete! 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 No, ni siquiera sé qué verga, no. ¿Qué hace la fusión esa que se encarga un Burney y roba una carta de entreno a cualquier jugador? No puede ser trajetivo para el equipo de la oponente. Y cuando está en el exterior, ¿qué hace algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así como caído no puede ser otro, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, no, no, no. Ah, este. No, el otro. No, el otro, sí. ¿Qué puede ser? Si tuviera. Por eso, pero ahorita no puede ser. No, pues no lo tengo, no lo tengo. ¿Cuánto les tengo? ¡Oh! Tienes 3 minutos ahí Hay mucha indiferencia del bebé y del talento Me desespero de que no hace nada ¿Cuándo cayó esta madre? No le preguntes, quiero que juegue ¿Cayó la gatita como esta? ¿Cayó la gatita como esta? ¿Cómo? ¿Cayó la gatita como esta? Lo remoí, lo remoí No estoy hablando contigo Quiero que se apure Quiero que se apure Imposible a la verga ganarle esa madre Respecto a la V3 ¿Cuándo van? Respecto de los remo No No, voy perdiendo No sé, voy perdiendo A ver, lo hice A ver, lo hicieron A ver, lo hicieron A ver, lo hicieron para allá Pero cuando tienes 3 Tienes como 3 Tienes como 3 Tienes como 4 Tienes como 4 Tienes como 3 ¿Tienes como 4 Tienes como 4 Tienes como 4 ¿Qué hayas tanlejado? No, no, no Hay un juego en el que se traje tantito Siempre tiene que ver El champa de la cofey Es como 4 Tienes como 4 Tienes como 4 Tienes como 4 Hay que haber dicho que Debes de banearlo Debes de banearlo Yo lo veo como sacar Se murieron A ver no, esta bien Para que tu des tu doble y robes lo que tu quieras Puedo partirlo en el momento que lo parte a mi oponente Lo vuelvo para el ligua Y ya robo la serie Esta bien pelado Esta bien pelado Esta bien pelado A ver A ver Que puede hacer esto A ver A ver A ver Que tenia el campo muy roto La trampa igual A ver A ver 3 esta muy rota Tiene mucha defensa Dos ocho El efecto paso de ver que tiene Yo lo compro y le digo tase Hay un perro que llega esa madre Esta madre tira la trampa Hay un perro Pone tu mamas y te tira el barro No puedo brillar ¿Sabes? Sí El efecto de Recuerden que el juego fue Por si no se acuerdan El efecto de El efecto de Otra vez Otra vez Otra vez Que huevo esta de esa madre Ve Tiene 3.2 infinitos Pero 2 putos vex ¿Se descarta la venta? ¿Se descarta la venta? ¿Puede saber como puse? Depende como dice la venta Si se descarta cementerio pues no Es para que no se acuerdan Si no nos vea Se salga la tabola ¿Está por ahí? Por la mano no... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Le van a dar los golpes? Sí, voy a pagar. ¿Está 2000? ¿Cuánto puede ir total? 3 mil. ¿Tú llevas daño? No. Te sentí una vela. Una parte. ¿Le van a hacer alboritos después de jugar? Jugar. No sé, no. No está esperando. No, vamos a salir. No puedo, tío. Sálgalo. ¿Dónde vamos a ir? No cortea, bro. Por lo mismo que aquí está. Ya me voy a ir. Eso también. Lo que te pones, lo que te pertene. No te va a perder. Ya se va a ir. Manos. Traigo. ¡Gash! Tres. 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 ¿Cuántos? Seleccionanlo. Cuatro. Ahora, ¿vamos a tomar los puros a buscar los oscuros? los tres los tres son muchos pavos los tres cada vez tiene batalla por la falta pero no pago yo eh no no pago se te hace o no? no aspecto de phantom knight estos dos esta bien esta quiebre el joker esta endolada bueno mame esta madre normal station el tango no y el tango es marrón aspecto de antes tiro 3 se puede ver la no lo comentaba que ya aspecto de el tango es marrón de 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 No mames, por eso hay que estar acá, está bien reconocible, no mames, guachita es un poco que se ve aquí, güey. Segurarte, chicas, güey. ¿Mil? Sí. ¿Dos clientes? 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 No, cabrón. No, cabrón. ¿Dos clientes? Mira, guacha, güey, el refuerzo, tú lo saquéas tú. Tendría con mi recta planísimo, güey. No, como una cupa de trampa, güey. ¿Dejo vi? ¿Es que para que le metes la sacada del resto? Porque no tiene tracks, güey. No hay nada que meter, güey. ¿Cómo lo tomo que? Mira, un minuto Perfecto Recuerda que está en un mes turno Igual también está bien doblado Son cinco, porque todavía estamos jugándonos Porque son cuatro Estamos en top Cuando se pasa el turno Se acaba el turno 3 ¿Dónde están? Con uno del cero No, en uno del cero Podrías jugar a tu para darse más tiempo Me dio 1 1 4 4 4 5 ¡Uy! ¡Las dejejeje! ¡Y la... no tu... El final está en el jardín de tu mano en el segundo de ese parte para los que ellos peen Se leskea jugador activo ¿quién es jugador activo? no, es así de quien empieza ¿quién va a empezar? se va a empezar desde cero, vamos a montar 3 turnos ¿cuántos turnos tengo yo si empiezo primero? estoy a 0, 1, 2, 3 cada quien va a tener 2 ah son 3 turnos? si, empiezo desde cero son 2 y 2 ah pues empiezo yo empiezo yo empiezo yo empiezo yo empiezo yo ¿se empobran acá las techos? si hubiera bastado en rondas quizás no uno o ya hubiera empatado o que me hayan presentado bien ahorita que me dijiste eso o sea que es todo lo que para para y ya se que me quiste el cilindro es mágico se lo de a mentir a ellos eso se lo de a mentir a ellos a eso que hace lo que se puede claro claro es que la ah el frio casi de ganas si es que la la gira la ipad y me pego con esa madre y ya la gané we con esa madre ay alberto de control alberto de control alberto de control si huele esta bien alberto de control alberto de control que huele que huele que huele el banco al serpeal de todo we gasto mal jajaja bata 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 ¡Suscríbete al canal! Quieres acercar, ¿no? Me ha querido ganar. Me han trolleado, güey. ¿Vas a ganar tú? Ponle huegando, no sé. ¿Qué turno es? De uno. ¿De cuánto? De tres. ¡Te entierran, perrito! Esa que uno, dos, tres, ¡encierra! Aunque robe algo, ¿pien? ¿Se brinca la bala? Son sus mamás de cindidras y... Eh, güey, es que están ch... Pagas, si no dais, me pegas con el... No, con el grandote, güey, ya. ¿Qué tal es el grandote? Pues... Dar la a, güey, me pegas y ya te moviste, güey. No, me quedan listos. ¿Qué haces? La desesperación. Mano, güey. Cuatro, güey. ¿Está normal? ¿Está bien, Chif? Tienes la desesperación. ¡Cállate! ¡Está bien, está bien, hermano! ¡Está bien! ¡Feliz nuestro! ¡Pero, para poder, güey! ¿Qué pasa así? ¡Ah, lo puedes ver! ¡Mira, iniciante! Tira la máquina. que la vas a andar que loco se ocupa el infinitico y las tropas se ocupa el infinitico y no puedo dar de bozo el cuarto mejor el cuarto el cuarto mejor el infinitico ah no lo vendo ese me ganó el chilanguillo que coraje me dio el chilanguillo el chilanguillo es el de este el tuner aquel el tuner wey si es para un phantom die de trato como tuner pero no tiene 5 gramas o nada no se usa no se usa porque entonces estoy roto tenia voy a dar una camara de espina voy a hablar de que me peña no me levanto de rescate si pobretira mucho que verlo que verlo no le gusta si van a jugarlo o si gana el vela lo van a jugar es que lo divida si gana el tepeda si gana el vela lo voy a jugar si gana el tepeda si gana el tepeda ya depende de la palabra no se puede espereme espereme el que trae el que trae no se puede usar como 5 o la turga el que trae el no puede ser utilizado como 5 o la turga el no puede ser utilizado como 5 o la turga el que trae probablemente me lo hubieras preguntado si hubiera acabado el vela si lo hubiera pasado fácil no la vez la vez se me ha imaginado lo queп ¿que hace este gana cuando se destruye? agrega a molo ¿cuando se destruye? no cuando no, no cuando no se destruye nada No puede remover, de su greyer. No puede deber algo. Cada carta debe de meterse algo. ¡Yusmas! ¡Qué piquín, qué piquín! ¡Coda la presión, güey! ¡Cowboy! ¡Es tu madre! ¡No, no, qué! ¡No! ¡Y tú eres de tres! ¿Tú eres de tres? ¿Tú eres de tres? ¡Casa a tu madre! ¡Casa a tu madre! ¿Y aquí en Río? ¡Casa a tu madre! ¡Casa a tu madre! ¿Tú eres de tres? ¿O eso es de esa madre? ¡No! ¡Hágale, güey! ¡Pues guarda! ¡Tiene que te marcar ahí, güey! ¡Mátele el precio! ¡Mátele el precio! ¡Mátele el precio! ¿Se descartan para buscar o qué? ¡Dragon Brule! ¡Mátele el precio! ¡Listo! ¡Mátele el precio! ¡Mátele el precio! ¡Mátele el precio! el otro lado pues el otro lado el otro lado el otro lado lo bajaron acá la puta madre por siempre bajaron esa costumbre bajaron en la defensa el otro lado la que la de la los 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 es que no sé si quitarle la puta para entrar ahí o no ya la vi a ver como van ahorita no mames we, está bien rotando en vela we, que pedo y y o Si le ganaba ¿Declaraste ataque no? Si pero le quitó No me puede pegar directo Tiene que pegar a monos y nada más Tiene que ser el único monos que ataque Es el único monos que después queda Si no pegas, estoy no pegas Declaraste ataque, pego, dijiste pego Pendejo Dijiste pego y puedo alegar Jairo Me está declarando ataque Yo vi que ya pega directo Pero ahí ya no se que pego directo Me está atacando Es lo único que tengo Pero ahí ya le pego directo En ti ya me Estoy enrimado Es lo único que tengo en el campo, me lo tienes que atacar ¿Pero por qué te tengo que atacar? Me está declarando ataque Declaraste ataque Pero estoy atacando directo Es por eso, declaraste ataque No puede pegar directo Declaraste ataque y no puede pegar directo Lo voy a olvidar a quitar Lo tenía Pero lo puedo quitar cuando está en la batalla No Y además tiene que ser Nada más puede pegar él Si hace el efecto nada más puede pegar él Es que fíjate eso Es que fíjate eso es tuyo Yo tengo que serán la ataca yo Yo soy bien honesto Pego Pego este wey Ya se hizo el daño Pego este wey de defensa Pego directo Y luego le preguntó el Cepeda ¿Atacas? Y el wey le dijo Sí Entonces Eso fue lo que Hasta ahí terminaron Y ahí se posaron a alegar Porque el Cepeda El Cepeda le preguntó ¿Atacas? De que se atacaba él Si él le preguntó Si él le preguntó Si él le preguntó ¿Atacas? De que se atacaba él Entonces esta wey de atacó directo No podía Tenía que atacar el otro No se lo hace Pero aquí esta wey de atacó directo Este wey de atacas Si ya le acordó Es que lo hizo así Este wey de Este meyó Entonces nomás puede atacar el porque ya atacaron al otro modo no más que lo tiene que... está bien la jugada si ya se ve mejor yo se que era más seguro pero la ganas entonces no más puede atacar el... cuando intentes atacar el... bueno se tiene que hacer antes no la besa bueno bueno entonces bueno se destruyen no? o sea no me puede atacar directo me declaró atacar no puede atacar directo puede ser el único monó en el campo y le dará a estar directo y yo le pregunté ataque si estamos así es lo único que hay en el campo así es lo único que hay en el campo así es lo único que hay en el campo o porque si... pero te tomas jugando o sea si es lo único que tengo en el campo o sea... bueno... ya te dijeron que yo le pregunté o sea no hay... es en pobre oye oye lo que sé me da placa pasó así como dijo el fer oye oye no puede atacar directo oye 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 bueno chingada chingada madre pues porque no sirve no sirve tu celular o que pe... bueno bueno marcame más tarde chingada no 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 espérate ah no mames lo estoy grabando por teléfono si estás jugando la suspendía la revuelta ¡Qué peda, güey! Es que esta cosa es genial. Yo de verdad que lo usó, lo usó mal, ¿no? Pinche panajada, no lo voy a usar, güey. Yo me sé eso, güey, porque en el country fue por lo que perdí, güey. Por esa madre. Es bueno este Vector, güey. En tu lado, yo cada corte que agarras el Vector, güey. Me parece que el otro, que el inglés, el series, ¿no? Bueno, este es el Vector, güey. Dale, güey. Ya le voy a ganar, güey. ¿Por qué? Ya le voy a ganar, güey. Ya sé el último, ya le voy a ganar, güey. No más que no sé, me... Hay un nuevo software, así que no hay disponibilidad. Le quedaron dos mil, no más le he pegado, también le he pegado con este y con el otro, ya le ganaron. Sí. Y que fue como chido. Ya, ya te quedaron, güey. No, pero me estaba Andy One de WhatsApp, güey. Bloqueada, güey. Mínimo, güey. ¿Se puede responder con el efecto? No. No, es que no, güey. Si, güey. Si, güey. Si, güey. También hay velocidad con ese mono, güey. Está mal. Está leyendo. ¿ Andes? No, no, no. Me lo trato del duele, pero no se lo da. Con ese ahí... Se volaron. Pinchumón no se agarro, entonces nomás puede pegar el Está bien se agarro Pero nomás el, pero nomás no puede pegar el acá Fíjate que vi una posibilidad de que si hubiera buscado o hubiera tenido el túnel Hubiera sido pues bien quitar la diferencia Por el síncropo O sea, igual Este güey no ve que salga en Chile y se pega a ti en la jugada Ya le hubiera ganado, que güey va a estar esperando Lo único que hizo este güey es facilitarle la cosa No puedo verlo bien, porque es ganado Ya, güey, ya tiene 5 en mano ¿A quién? No, no he visto bien tu mano, porque es bien tardado Ay, yo ya le hubiera ganado Yo le hubiera ganado de una forma vinculada Yo ya le hubiera ganado de una forma vinculada Yo ya le hubiera ganado de una forma vinculada Pero yo le hubiera ganado de una forma vinculada Yo le hubiera ganado de una forma vinculada Vino a ganar a Dela por daño nomás Desesperación y daño Pero ahora has pegado al Fancy con este Ya ha ganado Ay, güey, ya ha ganado Hay muchas más jugadas Así ya le ganamos Te hizo falta pensarle Es que ni siquiera estaba llevando la cuenta A esa madre ya está acá No le he hecho cuenta Es que la cagaste Pues ya la cagaste Pues sí, la cagaste Te eches monos peor que tengo en el campo Y ya sé Es que también estaba Le botó una F0 Una F0 en defensa Tú le ibas a bajar con la defensa Y yo F0 en defensa en la main 2 y ya, güey Si le ibas a bajar en defensa, pero Sí, yo le ibas a bajar con la main 2 Sí, yo le ibas a bajar con la main 2 Pero bueno, hubiera pasado un monito así O sea, no sé No tiene un coche que me lo pase y así No sé No sé Oye, güey Le peo puro chocolate, no? Al que gane No mames, güey De hecho, si gana Rela Lo voy a jugar Si gana Cepeda Pues ya, ya veré Espeso Hacerte caso de jugar Yo le pecho Ya, 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 ya No sé Lo voy a dejar de tener mil y un jugadas, güey Es que si te puedes pegar en tirarse, güey No me dio la persona Un chideck mal hecho, güey No, 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 no Esta madre niega los efectos, eh? Sí Pero es costo remover esto? Es efecto De quién? De dónde? ¿Eso es de remover? Esa madre no creo que sea costosa No, porque se remueven Como los rulers, estando en cementerio no vas a removerlos Son costos, son efectos Son costos, que sepas son costos ¿Costo? ¿Y los rulers? Es como la trampita, es costo de remover la mafia Tiene la trampita en cementerio, es costo y voy a remover la magia Es un poco de cadena Es un poco de cadena Si, resuelve el efecto Tú le puedes hacer el efecto El de las activaciones Ah, es que ni ha activaciones Ni siquiera lo puedes activar, es cierto Pero si es un costo ¿Me puede ser menos? Ni ha activaciones O sea, ni siquiera lo puedes activar No puede ser activado Así que no puedes ni pagar el costo Pero si es un costo No puedes ni siquiera pagar el costo para activarlo Pero si es un costo no Este Tienes ganar más ni efectos de monos ¿Verdad? También las trampas No puedes activar nada en el cementerio Está bien roto el de llena Si güey, está bien roto Es una carta que está bien impredecible Sí Corazandraco Pienzarra Yo voy a jugar la final ¿Dónde está el culero? El guacha roba mi culero Quiero robar así No lo pude Porque ya me stackeé Y aparte si hubiera sido así con el fénix Y poniendo la tortuga Hubiera robado el del mago Pero yo no hago el tracho No lo hemos ido Me poniendo el trato de darme un ciclo Y medio Claro, dale un orden al vera por Sharky Si no se lo diga el CP del turco pasado Si no se lo diga el CP del turco pasado Si no se lo diga el CP del turco pasado ¿Qué se suena? Un poquito Un poquito Canta hermano Ya deje El saide güey, capaz si se mete una de por ahí a la mano güey Estoy bien avio No ocupo nada güey Ahí está, aquí pendejo Ahí está Lo que está Que el guelto permanece Ay güey si hay jugada Y la provincia Me lo van a gustar Lo que está Aca le derrueba su culo Que el guelto va tirando las cartas Nomás PENDERGON PENDERGON ¿Esto es Dante? Dante porque fue el pedo ¿Esto ha tirado 3 no? Si ¿Ya el ataque? Obvio güey Está bien caro el da Si, si Mira ¿Esto es el inverter? ¿Esto es el ninja? ¿La为i? ¿Ve? ¿Ve? Aca está la luz Ganó el del oro . . . . Esta madre, hermano. ¿Qué pedo, ya? Mira que te lo voy a repartir. 200. Los dioses me pegan. Güey, ¿qué es lo que haces? Derramo, el chiste a la jugada. Derramo, derramo, derramo. Esa norma estuvo, pudo, le mataba la verga, le la vas a sentir. ¡El sol! De hecho, yo, 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 yo. ¡Ah! Y la madre chiste, su madre, el...